Yo pensaba que volver a la selección es volver a estar en el torbellino de la descalificación, del irrespeto, pero no. Vine y digamos esa misiva de respetar a todo mundo me sirvió porque yo hice las cosas a mi manera, la hice con mi cuerpo técnico, a partir del conocimiento que teníamos del medio y el conocimiento que tenemos del juego como tal. Lo primero que pensamos era que la podíamos ganar y la teníamos que ganar, porque éramos muchos. No solamente eran los 11 que estaban ahí, sino todo el país. Entonces era cuestión de unirnos y el primer mensaje era seducir con el juego, seducir con la entrega, seducir con el comportamiento para encontrar ese soporte espiritual que da el apoyo de tu oficina. Yo creo que cada uno aportó, porque la clave del éxito es cuando cada uno hace lo que tiene que hacer lo mejor posible. Yo no me voy a meter en lo que tenía que hacer Richino, porque lo conocía, ni lo que tenía que hacer el médico, ni lo que tenía que hacer Carlito. Cada uno hizo lo mejor y los jugadores también hicieron lo mejor. En ese día llamamos los que eran, porque uno tiene una concepción ya o menos de lo que quiere hacer y yo creo que seguramente hubo cuestionamientos y algunos pensaban que podían estar otros. Pero yo creo que ese era un momento importante para jugadores como Iván López, Gerson, Iván Ramiro, Mario, Bedoya, Choronta, Juan Carlos Ramírez, Totono. Complicado, no fue un partido fácil, fue un partido cerrado, pero un grupo de jugadores que saben del juego, que saben del juego y apostaron por el resultado, apostaron por la forma como queríamos buscar ese resultado y al final se logró en una pelota quieta, pero creo que tuvimos la seguridad defensiva que habíamos construido a través de todos los días de entrenamiento y que se iba fortaleciendo con los partidos. Es más, el partido termina en el córner de México, no terminó en el córner de nosotros, terminó en el córner de México. Gracias por ver el video.